Hoy en mi ventana prea el sol y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad Porque te vas Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar Porque te vas Todo ese cometa que mi amor seguirá contigo Me olvidará Me olvidará Junto a la nación yo la lengua que un niño Porque te vas Porque te vas Bajo la fenumbra de un farol se dormirán Todas las cordas que quedaron por decir se dormirán Junto a las manías de un reloj Esperarán Todas las cosas que quedaron por vivir Esperarán Todo ese cometa que mi amor seguirá contigo Me olvidará Me olvidará Me olvidará Porque te vas Porque te dan Yo todo recomiendo que mi amor se irá contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la pasión lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas Porque te vas, porque te vas Porque te vas 1, 2, 3, 4 No, 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 no No, 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 no Transylvania